¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo de God of War. Aquí al canal mi nombre es Renzo y ya estamos en el capítulo 9, si más no me equivoco. Vamos a ver aquí donde lo dejamos, ¿no? Después de que ya habíamos obtenido la luz de Alphine, ¿no? Ya imbuimos, ya nos metimos dentro de la luz, recuperamos, llenamos el Bifrost de esa luz y en teoría pues tenemos que volver ahora a Midgar, ¿no? Para poder pasar por la montaña está el Aliento Oscuro Negro, no recuerdo cómo se llamaba. Y bueno gente, ya saben que si les está gustando esta serie y quieren apoyar al canal, pueden dejar su like, suscribirse al canal que es totalmente gratis y activar la campanita para que estén atentos a los próximos vídeos. Voy a ver si les dejo un card también con la playlist para los que no se hayan visto pues la serie completa, ¿no? Que la estamos subiendo poco a poco aquí al canal, ¿ok? Vamos a ver. Ya le dimos también el poder de la... el poder élfico al arco de Atreus. En teoría entonces va a poder hacer lo mismo que hacía la... la elfa. La elfa que digo, la bruja del bosque. Ok. Perfecto, un nuevo poder para Atreus. Y para nosotros también, ¿no? Porque nos va a ayudar supongo. Vamos a ver qué nos encontramos aquí. De momento. De momento. Corazón fragmentado de Alfheim. Reduce... ok. No tenemos dónde equiparlo, la verdad. No hay nada más por aquí. Allá. Ok. Me lo llevo, ¿no? Claro, me lo llevo. Lo pongo aquí. Dale. Como ya dije, nada complicado de momento. Perfecto. Perfecto. Atreus está un poco molesto. Recordando, ¿no? Porque pues cree que lo abandonamos. Pero la verdad es que no lo abandonamos. Para nosotros había pasado solo pesadillas. Y hay otra por aquí, ¿cierto? Sí. Hay que eliminarlas, ¿no? ¿Vas? Antes de que se acerquen y exploten por aquí. Ah, hay otro. Hay otro allá al fondo. Ok. Cofrecito. Perfecto. Otro cuerpo difunto de otro elfo aquí. Este es para subir a la luz de Alfheim, ¿no? No, pero ya hemos estado allá. Ahora, ¿por dónde es el camino? Para allá. Ok. No me estoy dejando nada aquí. Hay que revisar bien. Es que no quiero dejarme nada. Ah, ¿se fue? Vamos, Atreus. Ayuda un poquillo. Ahí. Perfecto. Como ven, Atreus ahora pone un nuevo estado. ¿Qué es este? Es el de debilitar. O así se llama el estado. Es por el... La... El nuevo poder, ¿no? Que tiene. Este es invocador, ¿no? Este es el que invoca a los otros. Ese es el estado que se va acumulando. Se ve morado arriba del bicho. Ah, justo se fue. Y toma. Ok. Muy bien. Hay que calentar un poquillo, ¿eh? Que estamos un poco fríos. Necesito encontrar el ángulo para darle a esos. Cálmate, cálmate, hijo. Lo puedo, ¿no? Ah, pero si le da. Ah, ok. Desde allá. Ahora sí, ¿no? Desde aquí sí podré darle a los tres. He visto tres. Ok. Encenderé el cristal si me encuentras un ángulo. Encontremos la manera de subir. Ok. Ya te encontré el ángulo. Así de fácil. Eh... No me estoy dejando nada, ¿no? No hay nada por aquí. Nada por allá. Nada por aquí. Nada por allá. Ok. Entonces, ahora sí, pues volvemos, ¿no? Ahora sí subimos. Y vamos. Perfecto. Entonces, ahora pone ese estado de debilitar. Que supongo que, pues, hace que reciban más daño, ¿no? Me imagino. ¡Eh! ¡No! ¡Se murieron! Eso fue súper rápido. A ver, está bien, la verdad. Y como ven, hace daño, sí. ¿Ves? Le hago más daño ahora. Está guay. La verdad. Me ayuda bastante ahora. Pues los elimino súper rápido. Ok. Y este es el nuevo camino, ¿no? Que ha abierto. Usa experiencia para mejorar las flechas de luz de Atreus. Ya las he mejorado. ¡Cáese! ¡Pá! Ok. Ya está. Hay otro, ¿no? Sí. Ok. Ok. Ah, no quería hacer eso. ¡Pum! Ok. Eh, perfecto. Está... Está bien. Me siento más poderoso ahora. Siento que ya no sufro tanto, ¿sabes? Contra los elfos. Los derroto súper rápido. Estoy comenzando a pensar de que podría haberlo jugado en la dificultad máxima, ¿eh? Ataque runico. Luego lo veo. De momento no quiero cambiar mis ataques. Estoy bien con los que tengo. ¿Cómo paso? Por aquí. Ya te vi. Ok. No me estoy dejando nada, ¿cierto? No me estoy dejando nada. ¿A dónde lo llevas? Eh... Pues aquí no. Supongo. A ver. No, algo... Ok. Niño. ¡Lee, lee, lee, niño! Otro murió de estos. Nos cuentan historias, más o menos. Hablando mal de los dioses y eso. Pero bueno. Como ven aquí, conocimiento agregado, ¿ves? La luz de... Bueno, esto nos cuenta la luz de Alphine. Cosas simples. No, no lo voy a leer ahora. No hay nada por aquí. Nada por allá. Eso era todo. No he perdido vida. Vamos. Ay, mira. La puerta azul que no es una puerta. Y un cuenco de arena. Pero, ¿cómo pretendes que lo alcance? Ah. Ok. Entonces, necesitamos... El diamante, ¿no? Supongo. Porque aquí hay un... Ok. Necesitamos el diamante. Vamos a traerlo. Lo llevamos de vuelta. No, no puedo. Podría. Como ven, Atreus... Está un poco tenso el clima con Atreus y Kratos, gente. Por lo que pasó en el último video. No sé si llegaron a ver el último video, pues... Atreus piensa que Kratos lo dejó ahí... Por, pues, no sé cuánto tiempo, ¿no? Habrá pasado para él. Solo que para Kratos no... Había sido instantes nomás. Había sido poco tiempo el que había transcurrido. Ok. Deja de ver si... Le tengo que dar a estos tres. Pero no hay ángulo. Ok. No hay ángulo para darle. Es buscarle siempre el ángulo... Porque les tienes que dar a todas al mismo tiempo. ¿Ok? Eso ya... Ya lo aprendimos. Ya lo sabemos. Así que perfecto. ¿Qué hay aquí? Ah, cofre. Aquí hay una. Tengo que hacerlo más rápido. Ok. Era hacerlo rápido, no. Hay que encontrar el truco. ¿Ya está? Manzanita, cuerno, cuerno. Uno de tres. Todavía nos falta bastante. Ok. Aquí hay cosillas. Siempre recogiendo todo. Lo que sea plata y esas cosas. No veo nada más. Pero desde aquí... Ya tengo ángulo, ¿no? Para darle a esos tres. Sí. Ok. Y ahora pongo el diamante allá abajo. Claro. Ahora cambio el diamante. Perfecto. Este es un paso que no está tan complicado, la verdad. Una vez que ya le coges la maña... Eh... Vamos. Ahora sí llegas al cuenco. Ajá. Al cuenco de ahí arriba, ¿no? Semilla. Recuerda la forma. Sí, lo sé. Ok. Pero ¿por dónde llega Atreus ahora hasta allá? ¿Por aquí? Sí, aquí está marcado. Como les digo, siempre hay marcas por donde es el camino. En este caso, pues estas marcas amarillas brillando ahí. En el suelo también, por ejemplo, ¿ven? Siempre hay marcas en las rocas y eso. Eso siempre te indica por dónde es el camino. Los hombres y árboles más importantes comienzan siendo como yo, de grandes. Sí, es semilla. Semilla. Tontos acertijos. Está molestío, Atreus. Ok. Vamos. En la puerta que no era puerta. Y estos son los elfos de luz. Literalmente hace diez minutos en el videojuego, ¿no? Aquí no, porque sería en el capítulo anterior. Antes de recuperar la luz de Alfheim. Estaban todos estos muertos por todos lados. Y ahora de la nada salen. Solo porque recuperamos la luz de Alfheim. Menudo payasos, ¿eh? Ahora sí salen, ¿no? Cuando los necesitaba para pelear. Nadie me ayudó. Tampoco es que necesitáramos ayuda, la verdad. Vamos a pelear ya al fin contra este. Todavía, ¿no? ¿Por qué no me deja correr más rápido el juego? ¿Ya tenemos que volver a bajar? ¿Ves algún otro camino? No. Entonces. Entonces. Kratos, controlate un poco, ¿eh? También. Que a ver. Encima que has dejado al niño ahí abandonado. Poco se habla de que Atreus se cargó. Ah. Unos 20, 30 elfos oscuros cuando estábamos dentro de la luz de Alfheim, ¿eh? Oye, estos son los que estaban cerrados antes, ¿no? Uh, ahora ya está abierto todo. Otro, otro elfo de luz muerto. Botines de guerra. ¿Cuántos tengo de estos? Tres. Esto supongo que luego... Debe haber tutoriales, ¿no? Que te indiquen por dónde es el camino y eso. O sea, ¿por dónde están todas estas cosas escondidas? Porque hay un montón de cosas escondidas. Ok. A ver, aquí está abierto. Por aquí es. No hay camino de vuelta hasta arriba desde aquí. Lo sé. Déjame revisar algo. Este es... Donde peleamos contra el... Sí. Ok, este es donde peleamos contra el... El antiguo. El antiguo. Antiguo era, creo. ¿No? Que les llamaban. Y entonces aquí volvemos... Al inicio, ¿no? Eh... Esto no me huele bien. Eh, aquí hay otra. Tío, ¿cómo son molestas estas? Nada, es que les intento pegar y pasa eso, ¿sabes? Es que es súper molesto, ¿eh? Se teletransportan, se van a otro lado. Lo bueno es que a Atreus sí les da bien. Ah. Aquí para curarnos un poco. ¡Ay, Dios! ¡Y! ¡Toma! Se controlan. Brujas. Brujas no, apariciones son estas, ¿no? Esa ya está Vamos, Atreus, buena Nada, es que Por las curas es tirarle el hacha Es que eso es a lo que me refiero, les tiro el hacha y no les cae Estas en invisibles Este es el cofre que nunca pude abrir Oh, usa tus oídos, adáptate Ok No me digas que era así Esto podría haberlo hecho antes No sé por qué He dicho, vamos a buscarle el ángulo Oye, Atreus Atreus A ver, también, cálmate Que Está todo bien Que estés dolido por lo que te abandoné Y toda esa nota, pero cálmate Te aviso nomás Ok Vamos a bajar esto Enemigos Sí ¡Pum! Y ya está el otro El otro murió Tan rápido Eran tres, ¿no? ¿Será que Atreus se lo bajó? Oye, Atreus está muy toro, eh Es que son dragas de nivel 1 Gente Sinceramente Con las mejoras Ahora que hemos obtenido un poco de ropa y eso Estoy que lo veo Bastante easy el juego, eh Para estar en modo difícil Está bastante easy, la verdad A ver También que son enemigos Bastante simples Bastante fáciles de nivel 1 Que me están saliendo aquí, pero O sea, si me mejoro la ropa Voy a hacer No quiero que te quedes atrás Cuando nos ataquen Permanece atento Y en silencio Sí, está muy engreído Atreus, eh Le va a caer un cocacho Yo creo Un rato de estos A ver, yo entiendo Que esté dolido y todo, ¿no? Pero Pero está muy engreído Menos mal te he escuchado Ok Por hacer el combo ahí No he esquivado Estos son los dragas pesados Por ejemplo Estos antes me parecían problemáticos Y ahorita Mira Re easy A ver Espera Por allá hay otro, ¿no? Que aquí no me había fijado de esto Ah, pero Tenemos que traer el diamante aquí Ok ¡Pum! Sí, es que Estos no No son ningún problema La verdad Vamos a traer el diamante Ok 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 Esto, pues Cuerno o manzana En las tumbas Son los que nos dan cuernos O manzanas, ¿no? No ¿Qué me ha dado esto? Hombreras Descamas Rúnicas Son mejores que las que tengo A ver A ver Me dan más poder Rúnico y más defensa Pero me quitan recarga Me las voy a poner Ok Hablando de ropas Es que no sé Sinceramente Si comprarme ropas O no Porque he visto Que en la tienda De Sindri De Brock Hay un par de ropillas Que están Guay Pero no sé Si van a ser mejores Que estas A ver Estas están mejor Que las que tenía La verdad Ya no es de telita Si no son de escamas De dragón Se ve más chévere Ok Ahora supongo Que ponerlo Aquí abajo ¿No? Ahí Porque la idea Es volver A donde estábamos Al inicio Es que aquí llegamos Tumbando la torre esta Cuando medio Secuestraron a Atreus ¿No? Atreus 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 Ya eh Ya O sea Ya 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 está bien Que estés enojado Y todo Pero ya Podemos usar El mismo cuento De arena Con el que bajamos La primera vez Quiero salir De aquí Ok Vámonos Espera Aquí había cosillas Porque esto también Estaba cerrado La primera vez Si ya ves Esto también Estaba cerrado La primera vez Que vinimos Aquí no hay nada Ok Y esto no funciona Y aquí Esto si estaba abierto ¿No? O no Si esto si estaba abierto Recuerdo Porque aquí fue donde Cogimos ese cofre Ok Ya está Cornudo Al fin Venga perro Ah Lo he esquivado ¿Qué estás contándome? Lo he esquivado Toma Esquivado No No me sirves Ni para el calentamiento Ok Ok Espera 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 ¿Era broma? ¿Era broma? ¿Dónde está? Ok Esquivamos Y le damos Esquiva A ver Kratos Si le das Estaría bien Vamos Vamos a usar Un poco De cuadras rúnicos De nuevo Pum Ok Ok Aquí lo esquivé mal Y este no lo podía esquivar Ahí estuve lento Ese no lo podía esquivar Mierda Salteé justo hacia la explosión Es que no veo Esquivamos Y tomo Tiras por tono Ey No te vayas Cabrón Se esquivó todo Mierda Espartana Ya está ¿No? Ya está Tomo Fatality Me comí un par de golpes Que no debería haberme comido La verdad Eso me pasa por hablador Por estar diciendo Sí que está muy fácil Ok Nuevo poder para Treus Y de una vez Lo voy a mejorar Esto no Ya Ya están muy enojados Los dos A ver Me comí un par de golpes Que no debería haberme comido Gente la verdad Y eso me pasa por hablador Sí Bueno estuve Ah está muy fácil Muy fácil Ha venido uno Un boss Que casi me ha ganado Que casi me ha matado Pero bueno Lo hemos pasado Pero dile tío También Kratos No le explica nada Dile que para ti Ha sido solo un momento O sea Se lo dijo Así súper rápido Y no le pidió disculpas Ni nada Tiene razón Estar un poco enojado La verdad Treus Tipo Lo ha dejado abandonado Ahí se ha estado peleando Con no sé cuántos elfos Que vimos Como 20 30 cadáveres Bro O sea Madre No No estaba ahí No le engañes Tampoco es que te importara Que yo viera Fíjate lo que dices niño Hasta que acabe nuestro viaje Uno de los dos Debe mantenerse centrado No confundas mi silencio Con ausencia de duelo Llora a tu manera Y yo haré lo mismo No Lo lamento No me di cuenta No Lo entiendo No conoces mis modos Sé que no ha sido fácil Puta Que buena escena Loco En la luz Solo sentía los momentos pasar Si eso te sirve De consuelo Eso Es bueno saberlo De verdad Bien Que tal si volvemos a Midgard Nos enfrentamos al aire negro O piensas que hay más por ver En este reino Tío Prácticamente le dijo Que él también está llorando Por dentro No le he dicho eso exactamente No pero Más o menos eso gente Le he dicho que él está sufriendo Por dentro Le he dicho prácticamente Atreus Sufre a tu manera Que yo voy a ¿Alguna vez conociste a alguien más Que escuchar a veces? Que yo voy a sufrir a la mía Ante la desesperación De quedarse sin reservas Saciaban su sed Bebiendo agua de mar Juraban que las sirenas Criaturas malditas Tuyo canto Les llegaba de islas cercanas Eran en realidad Sus esposas e hijas Pidiéndoles volver a casa Aquí hay algo arriba La tripulación en peligro Navegando hacia los arrecifes ¿Cómo lo solucionaste? Los tiramos por la borda ¿Volviste? Creo que estuviste ocupado Qué observador No, no vayas a tirar A Atreus Por la borda Parece que se preparan Para un gran viaje Sí Fafnir Fafnir Fantástica ¿Esta historia lleva Alguna parte? Así es Resulta que tengo Una piedra de acceso Al almacén de Fafnir Quizás encuentren Algo útil ahí Genial Gracias Henry De nada Y si encuentran Esa piedra de afilar Pues sería muy amable De su parte Si me la trajeran Ok Al almacén de Fafnir Entonces Pues nos vamos De vuelta A Midgar ¿No? Supongo Ya encontramos Todo lo que había Debo confesarte algo Todas esas voces En mi cabeza Bueno No era la primera vez Que la sentía Cuando conocimos a Brock Su animal me advirtió Algo oculto En los árboles Es por eso Que ella no quería cruzar Ella te lo dijo Bueno Yo podía sentir Lo que estaba sintiendo ¿De qué tenía miedo? Mmm Si vuelve a suceder Dímelo ¿Entendido? Lo prometo Ok Atreus está escuchando Voces Ajá Hay que tener eso en cuenta ¿Ok? Para más adelante Para no perderme en la historia Muy bien Nos vamos Tenemos la luz de Alfheim Así que De vuelta A Midgar Ok Tenemos la luz A Midgar Exacto Vamos Bye Frost Nuevamente Midgar Midgar es el centro De los reinos Para regresar a él Presiona Nos vamos a Midgar Y ya está Ok Vamos a ver la animación Está guay Nada del otro mundo Pero Y aquí se va creando el camino Es que visualmente El juego está muy bien hecho ¿No? Solo que pues Yo hago por lo que Estaba acostumbrado Sabes Dije Bye Frost No el puente arcoiris Marvel Y eso Pero a ver Obviamente No va a ser igual A Marvel Y obviamente Marvel No es igual A la mitología Nórdica Original Brock ¿Sabes La mejoró ¿No? Al contrario La mejoró Incluso un cerdo Ciego Puede encontrar Una trufa De vez en cuando Pero ¿Sabes Que es lo importante? La consistencia Y en ese punto Yo llevo La ventaja ¿Qué le hizo? ¿Qué le hizo? Mejora Marca De los enanos Así es mejor ¿Qué? ¿Pero le mejoró El daño? ¿Le mejoró algo? Bien Ahora Cuando se te quite Esa cara de asombro Tengo un favor Que pedirte ¿Qué cosa Otro favor? Un favor Un favor Que trabaja Fuera de las minas De Voluntar Llevo sin saber Nada de él Unos No sé Cien inviernos Seguro está muerto Pero A lo mejor lo encuentras Es un enano Como yo Lleva un anillo verde Muy elegante Me debe un favor Ir a saber Si está en nuestro camino Ya veo Como es No haces No haces nada gratis ¿Verdad? Bien Si encuentras a Anvari Haré que te cree Algo especial Esta pequeña piedra De acceso Te llevará A las minas Si me dan otra Mejora de hacha Pues sí Entonces tenemos Dos favores ¿No? Gente tenemos Ok Tenemos el favor De Brock Y el favor De Sindri Para cumplir Muy bien Yo creo que hasta aquí Vamos a dejarlo El capítulo de hoy Gente Ha estado bastante bien La verdad Ya saben que si quieren Apoyar al canal Ya han llegado Hasta este momento Del video Gente No se vayan Sin dejar su like Suscríbanse al canal Y activen la campanita Para que estén atentos A los próximos videos Vamos a ver Cómo continúa Esta historia ¿Ok? Ya estamos de vuelta En Midgar Así que sin más Yo los voy dejando Por aquí Y nos vemos En el próximo capítulo De God of War O de lo que sea Que traigamos Al canal Chao Chao Subtitulado por Jnkoil Gracias.